El combinado nórdico sorprendía de inicio a los hispanos juveniles con un parcial de 5-2. Con el paso de los minutos España encontraba soluciones a través de su defensa y conseguía un gran parcial 1-7. Tras empatar la contienda, antes de marchar hacia vestuarios 13-13, Noruega volvía a apretar y se colocaba con tres goles de ventaja. A partir de ahí la tensión se iba acumulando y el intercambio de golpes era constante. Gol arriba o gol abajo para los españoles y los noruegos, el encuentro se iba a decidir en los últimos minutos. Un gol de Ander izquierdo daba ventaja a los hispanos. Pero a falta de cuatro segundos, Ola Lille Yen anotaba desde el extremo derecho para firmar definitivamente las tablas, 28-28. Finalizado el encuentro, el seleccionador nacional Alberto Suárez se mostró satisfecho, señalando que las lesiones mermaron en los instantes decisivos. La selección de España con el algecireño Domingo Luis Mosquera en sus filas tiene un tercer compromiso en territorio macedonio. El rival de la jornada de hoy será Eslovenia.